Al Facebook de Scioli, al Twitter de Scioli, o a Vea Noticias, a ver algo, porque vio un Scioli descarnado. Y le llamó a la política porque en realidad quería ver un saltimbanque, pero lo vio Scioli. Entonces, me parece que hay las dos posibilidades. Igual yo entiendo, porque hay que dar esas batallas. La política debería tener más volumen. Pero tampoco le tiro todo a la clase política, porque entiendo que son iguales en todos lados, en toda la región y en todo el mundo. Y así como tenemos Insaurralde, hay otros que tampoco lo quiero matar. Y que mediatiza todo, y que se casa con Jessica Ciro, y solamente hablamos de Insaurralde, de esos términos, ahora. Insaurralde, Jessica Ciro, esa es la caricatura más grotesca de este aspecto que me parece que puede ser para venir. Se enamoró. Pero ¿qué hizo en Lomas? No, está bien. Ahora hay que estar en contra del amor. Ahora se enamoró. ¿Qué hizo en Lomas, Insaurralde? Porque también eso, podemos analizar la gestión del tipo, y seguramente vamos a encontrar que tiene un desarrollo de la infraestructura. O sea, hay cuestiones positivas en Lomas. Entonces, eso también forma parte de Insaurralde. Sí, pero también es un muñeco que va al cumpleaños de 15, la hija de Real, y sube Jessica Ciro y dice, a ver cuántos aplausos para que se quede en el kirchnerismo, a ver cuántos aplausos para que se vaya con masa. Bueno, flaco, si vos o vos querés ser un político serio, vos le agarrás a tu mujer, la sentás y decís, mirá, muñeca, yo te vengo al cumpleaños de la hija de Real. O no, Mariana. Ahora, esta pelotudez no me va. O no, o no. A él le gusta, le gusta. A mí me parece que tiene que ver con una cosa mucho peor, que tenemos que ir unos cuantos años para atrás y no olvidarnos, por ejemplo, que en la última elección que se presentó el expresidente neoliberal que hundió al país en lo que costó mucho sacar y que en algunos casos no se pudo resolver, aún sacó el 25% de los votos. Entonces, hay un 25% no asociar. Digamos el nombre porque hay gente que por ahí no asocia todo eso que vos dijiste. Bueno, ¿quién lo dice? Yo lo digo, Carlos Menem. Ah, no, yo porque hay que tocarse. ¿Quién lo dice? Porque me da miedo. No, yo pensé, pero digá. No, me da miedo. Bueno, es una... Digo, me parece que hay una diferencia entre... Dar datos de la realidad y dar posiciones personales. Porque quizá muchos podrán decirte, yo no comparto ese pensamiento. Lógico. Entonces, digo, una cosa para mí es el jugar con el entretenimiento. Bueno, veníamos a que la frivolidad... Y quizá la frivolidad... Se había ido a la frivolidad por un tiempo. Lo que quiero decir es que me parece que en ese momento donde... A él se lo criticaba mucho. Claro, se lo criticaba. Un 25% de la población lo votó para que continuara en esa cuestión que uno decía, no, no, pará, esto no va para ningún lado. Y muchos de los políticos de hoy... La frivolidad, la... Es... El auto, la Ferrari, la de Miami, la no sé cuánto. Es la isla de Caras. Para mí, discúlpenme, mi opinión personal. Y bueno, hay un resabio de eso. Pero hay muchos que son jóvenes y que criticaban esa forma de hacer política que hoy la están haciendo. Por eso. Porque les rinde y porque les trae votos. Y porque lo vieron a Denarváez ganarle a Kirchner diciendo alica alicate. Y no es un dato que se pueda negar de la realidad. Pero ese también es... No, no, pero no es negar la realidad. Es querer que la realidad sea de otra manera. Porque si... Volvemos a lo mismo. Y sabrá mucha gente que esté decepcionada y haya creído que el alicate tenía además una cuestión que tenía que ver con la seguridad que la gente reclamaba y que después Denarváez no pudo cumplir. Y está con la cociuntura política económica que ciertamente era una crisis quizás más profunda que esta. Entonces se junta todo. Por eso digo, vos decías son dos cosas diferentes. Son dos caras de una misma moneda. Son varias dimensiones de la política. Varias con una cebolla. Es lo mismo. En la política confluyen todas esas caras, esas miradas, esas condiciones de posibilidad. Y lo que me parece que hay que hacer el esfuerzo de no caer en posturas antagónicas al pedo. Me parece que... A mí me gustan, me encantan las posturas antagónicas. Sí, él sí. Él es blanco negro. Me encantan las posturas de... ¿Pero para qué? Si yo disfruté... Si algo de una de las cosas que disfruté en estos años es de una política divorciada de la frivolidad. Nos escriben muchos políticos. Algunos diciendo yo nunca hice esto. Desde la etapa de María Julia en noticias, con el coso de piel, bueno, cambiamos a otra cosa. Y me parece que podemos volver a María Julia. Nos escriben en esto. Eso es parte del show de la política que me parece que viene. Eso también es parte de una cultura política también más ancestral. El peronismo busca el poder y parte del peronismo siempre va a estar la opción potencialmente ganadora. Aunque ahora guarda porque por ahí no sea la opción potencialmente ganadora. También del otro lado, en el enorme frente amplio UNEN. Nosotros venimos militando en 221 Radio en el cafecito la posibilidad de que cambien la sigla. Porque Faunen no ayuda. Pero bueno, también ahí hay todo un revoltijo que no se entiende bien. ¿Cuál es lo que mejor nos define? Me parece que ayer involucionamos un poco. Sí me parece que ayer lograron Massa y Scioli poner en el escenario que la pelea es entre ellos dos. Y por eso hoy Macri deberá pensar muy bien qué va a hacer y qué va a decir. No, en todo caso lo logró Macri. Lo logró Massa. Scioli no quiere que sea Massa. Bueno, por eso. Scioli quiere que sea Macri. Bueno, está bien. Pero ayer lograron que las imágenes de los que compiten son ellos dos. Y Macri quedó afuera. Y habrá que ver cómo Macri hoy... Habrá que ver cómo hace Macri hoy. Porque en realidad, digo, lo que dice Massa es verdad. Y por eso el gobernador se enoja. Como se enoja. Porque todas las autorizaciones para construir barrios privados, cerrados o lo que sea en un municipio, el municipio necesita la autorización de la provincia. Sí. Para toda construcción. Porque todo lo hidráulico y todo lo que tiene que ver con el uso del suelo... Para la construcción que impacte en una situación general que trascienda el municipio. En este caso, todo lo hidráulico trascienda el municipio porque los cauces atravesan distintos distritos. Si Massa hizo barrios cerrados, si el intendente de Luján hizo barrios cerrados, corresponde a la gestión Scioli. Más allá, porque lo que debiera haber hecho el gobernador... El intendente de Pilar hablaba hoy que todos los barrios cerrados, salvo uno, habían sido aprobados antes de su gestión, que empezó en 2003. Esto es Humberto Azúcaro, que es intendente alineado a Massa. Tiene absolutas potestades y tiene para poder pedir un informe y decir, este barrio me está inundando Luján. Y un vecino de Luján explicaba muy claramente cuál era el problema. Decía, desde aguas arriba del río Luján, viene más rápido, llega más rápido a Luján por todo el sistema de canales. Y después se estanca porque aguas abajo, lo que antes era un humedal, un valle de inundación de 6.000 metros, terminó reducido por los barrios cerrados, que además elevan la altura de los terrenos. Con lo cual, terminó siendo Luján, una especie de pozo donde... Por eso, pero digo, quien lo aprobó, tuvo que pasar por la provincia. Un funcionario provincial que lo aprobó, de esta gestión o de la anterior. Si el intendente que está hoy considera, ante la primera inundación de Luján, que esto tiene que ver con los country, puede hacer claramente un descargo y puede pedir que hagan lo que tengan que hacer. Y puede llevarlo al Consejo Deliberante. Bueno, pues es lo que arrancaba el... Ah, bueno, sí, bueno. Pero entonces no le digamos a la gente que las cosas. Y los bolsillos explotan con... Solamente con lo que recaudan por casas y todo eso, ¿no? Todos después del 2 de abril en La Plata se le iban a decir que el Código de Ordenamiento hubo un desastre. Yo me pasé horas enteras cubriendo asambleas de vecinos diciendo que no lo hicieran. Bueno, no los vi votar en contra, ¿eh? Ni siquiera los que decían que iban a votar en contra. O sea, por eso digo, me parece que la gente empieza a abrir los ojos en algunas cosas que dice, bueno, a ver, muchachos, explíquennos por qué fue así, por qué pasó. Se lo deberemos a Santiago del Moro. Se lo deberemos a Santiago del Moro. Este reverdecer de la conciencia cívica y social. Un último aporte para enriquecer esto, para mí, dos series y un artículo de Martín Rodríguez que tipifica las generaciones que concluyen hoy en la política. ¿De dónde viene? Porque está bueno en función de lo que decís vos. ¿De dónde vamos? Bueno, Martín Rodríguez los describe y los tipifica a las cuatro generaciones de políticos que confluyen hoy en los tipos que manejan la política. Y después, está muy bueno que hoy hablamos de la clase política de Argentina y de otros lados. Dos series para ver. Son yankees, son Netflix. Pero está bueno ahora ver. Escándal y... Ah, Escándal. Y House O'Kart. Bueno, House O'Kart. Escándal es mejor. Está de vuelta. House O'Kart.